Hola chicas, ¿cómo están? Aquí Salondolas, su amigo Diboneos. En esta ocasión les traigo un diseño muy, muy bonito para esta temporada ya de calor que viene, ya se aproximan. Y bueno, pues aquí lo vamos a empezar a trabajar. Vamos a estar trabajando la técnica de marmoleado con tres tonos de colores. Va a ser el blanco, un verde bandera y un verde limón. Vamos a estar haciendo la aplicación de la primer perla, como la pudieron observar. La giramos antes de ponerla realmente en el tip. Vamos a ir acomodando. Recuerden que la técnica de marmoleado no se difumina ni se barre porque si no se va a perder lo que es la técnica del efecto. Vamos a ir aplicando perla sobre perla. Aquí ustedes van a ir viéndolo a continuación. Aquí como pueden observar como la aplico, la volteo para que los colores salgan entre ellos. Para que se vaya viendo mejor la técnica del marmoleado. Solamente voy aplanando con la punta del pincel y con el cuerpo del pincel voy aplanando las perlas sobre la otra para evitar dejar borditos o evitar dejar rayas muy, muy marcadas. Así como lo están viendo aquí a continuación. Aquí no vamos a ir despacito. Recuerden que el video no está adelantado. Solamente lo estamos haciendo tal y cual va el video. En vida real. Vamos a ir aplanando muy bien lo que son las perlas así como lo estamos haciendo para llevarnos el color hasta donde nos llegue lo que es la base del tip. Ya una vez que lo aplanamos aquí como lo pudieron observar vamos a estar aplicando otra perlita en el área de punta. De igual manera chicas aquí como la van a ver a continuación de igual manera la vamos a poner y la vamos a girar al momento de aplicar ya en el tip. Y vamos a estar llevándonosla de lado a lado con el cuerpo del pincel pero aplanando nada más sin barrer. No hay que barrer ni difuminar porque después como les digo perdemos la técnica del marmoleado. Ya una vez que está ahí vamos a aplicar esta perlita, esta mezcla perdón que está hecha a base de conchanacar. Vamos a estar aplicándola en la zona de cutícula con mucho cuidado porque esta mezcla tiene mucha decoración. No se tiene mucha conchanacar entonces pues la voy a ir aplicando con mucho cuidadito. Voy a ir limpiando los laterales y también voy a ir limpiando la zona de la técnica de marmoleados y en caso de que me llegue a subir a ella para no perderla y que no se quede tapada con lo que es la mezcla. Vamos a ir presionando perfectamente la zona de cutícula y vamos a ir acomodando la decoración al momento para no llegar a tocar piel. Y este para llegar a cubrir toda lo que es la base de la uña aquí aplico un poquito más de mezcla la voy presionando como pueden observar ustedes la voy llevando hacia área de cutícula hacia los laterales de la uña para cubrir muy muy bien los espacios donde no tenga lo que es la decoración. Y aquí en zona de cutícula chicas vamos a estar aplicando un poquito más, ahorita más adelante aquí solamente estoy aplicando en ese huequito que me había quedado. Vamos a aplicarlo muy bien para que me quede cubierta por completo lo que es la base de la uña. Vamos a ir aplanando y acomodando con la punta del pincel y con el cuerpo vamos a presionar también pero a la vez vamos a ir limpiando la zona de la técnica de marmoleado para que no se tape con la mezcla. Ya una vez que está aplicada la mezcla vamos a empezar a encapsular con una perla grande en el área de peralte y esta la vamos a difuminar muy bien con el cuerpo del pincel hacia área de punta y después un pequeño ligero difuminado hacia área de cutícula solamente para desaparecer lo que son las líneas. Así como lo están viendo aquí chicas después de esto vamos a empezar a difuminar muy bien los lados para evitar perder la forma de la uña y después venimos con otra perla en el área un poquito más arribita de peralte para difuminarla de igual manera hacia área de punta que nos quede muy bien encapsulada lo que es la base de la uña para el momento de nosotros limar, no llevarnos la decoración ni la técnica del marmoleado. Vamos a empezar a difuminar hacia cutícula para desaparecer líneas y difuminamos hacia punta, laterales y superficie para que nos quede una superficie más plana y los laterales para evitar perder lo que es la punta de la uña. Aquí ya por último aplicamos la perla en el área de cutícula sin llegar a tocar la misma, vamos a difuminar hacia área de punta muy bien difuminando con el cuerpo del pincel y vamos a volver a difuminar aquí perfectamente bien los laterales y así es como queda lo que es la encapsulada. Aquí más adelante les voy a estar mostrando cómo es que yo limo, vamos a limar lo que es los laterales, aquí como les voy a empezar a mostrar. Vamos a limar los laterales con una lima 100-100 en recto, vamos a dejarlos muy muy rectos esos faldones, primeramente los faldones muy en recto con una lima 100-100 como les había dicho anteriormente y después vamos a limar los laterales aquí como lo están viendo a continuación para darle más estructura a lo que son los laterales de la uña y formar un poquito más o dejar más marcada lo que es la punta. Después de esto vamos a cuadrar punta, muy bien, solamente yo le doy hacia un lado, nunca me gusta darle hacia los dos lados en la punta, solamente hacia un lado como en el área de cutícula también para dejar más cuadrada lo que es la punta y después vamos a venir con el drill que ustedes lo van a ver aquí a continuación y vamos a empezar a sellar el área de cutícula. El área de cutícula yo la sello solamente hacia un lado chicas, no le doy de un lado al otro sino que solamente le voy dando de un lado, ya sea de izquierda o ya sea derecha, eso es para sellar el área de cutícula solamente y ya en superficie si le doy una lima envolvente con el drill. Vamos a ir quitando aquí como pueden observar ustedes como es que yo voy pasando el drill por el área de cutícula, muy bien, para sellarla perfectamente bien y evitar el desprendimiento de la uña acrílica de la natural. Aquí voy quitando los borditos que yo pienso que no son necesarios que estén ahí para formar muy bien la punta que me quede bien, bien, bien formadita. Retiro exceso del área de punta y por debajo, como pueden observar ahí yo meto el drill por debajo, retiro el exceso para que no se vea la punta gruesa y aquí en zona de superficie le voy dando una lima envolvente de lado a lado para retirar todo lo que yo no, lo que no quiera que se vea, lo que no quiero que se vea en la uña, ¿verdad? para que la uña quede bien formadita. Después le doy ese movimiento de arriba hacia abajo para emparejar toda la superficie y así es como quedó, chicas, como pueden ustedes observar, así es como quedó lo que es la uña. Vamos a empezar a darle pulido, vamos a pulir muy bien lo que es la superficie para evitar dejar rayada la uña porque recuerden que si ustedes dejan rayada la uña al momento de aplicar el gel, no las tapa por completo algunas de las rayitas y pues se ven feas, chicas, así que yo siempre les recomiendo que pulan muy bien sus uñas para que les quede un diseño o un terminado mucho mejor, más bonito. Hay que retirar filos también, así como lo estamos haciendo aquí a continuación y vean cómo es que quedó la punta de la uña, el peralte y la uña en sí. Quedó súper bonita la uña, como pueden observar ahí, así es como debe quedar una uña acrílica ya limada y pulida. Ahora, con esta pintura de óleo, que es una pintura que es como la acrílica pero está seca un poco más rápido en tonalidad blanca vamos a estar formándole alguna de las rayitas para resaltar un poquito más el marmoleado como van a poder observar ustedes aquí a continuación. Yo solamente la voy a hacer dos delgaditas, chicas, háganlas delgaditas que no se les vea tanto, tanto, o sea, que sí se lleguen a notar pero que no se vean gruesas. También no las hagan derechitas ni muy curviadas, solamente vayan dándole como un zigzag para que la forma del marmoleado se vea más realista. Así como la estoy haciendo yo, si ustedes pueden observar yo no la dejo derechita sino que la voy dando como curva y luego le doblo y así. Entonces hay que aplicarla muy bien esa rayita, solamente como les digo es para resaltar un poquito más la técnica de marmoleado no hay que llenar totalmente lo que es la uña de rayita sino solamente en algunas partes para que se llegue a ver bonito así es como quedó o así es como está quedando aquí en lo que es la uña y después de esto, chicas, vamos a volver aquí voy a marcar un poquito más la raya porque como que me quedó muy desvanecida en esa zona pero ya después de esto vamos a aplicar el gel que es para aplicar el foil que es el gel de Fantasineos, ustedes lo pueden ver ahí en una orillita lo vamos a aplicar muy bien desde área de cutícula hacia área de punta y es una capa delgada, chicas, recuerden que no deben de aplicar muchísimo gel porque lo que van a hacer es solamente engrosar lo que es la uña recuerden que aunque le pongan todo el frasquito del gel no les va a brillar más solamente es una capita delgada como la pueden observar aquí en pantalla hay que sellar punta y lateral y faldones pero es delgadita la capa aquí lo estamos aplicando nuevamente como les dije anteriormente y ya solamente después de esto aplico ya lo que es mi Finish Gel DNA aquí a continuación lo vamos a estar aplicando aquí ustedes van a observar como es que hacemos esta aplicación desde área de cutícula me voy directamente hacia punta y después llego con el otro lateral de igual manera de cutícula hacia punta y así me voy yendo hasta terminar lo que es la aplicación del Finish Gel en mi uña acrílica, chicas así es como queda la uña acrílica aquí a continuación, perdón, les voy a mostrar el resultado final espero que les haya gustado, que lo lleven a cabo si lo recrean, si hacen un diseño o un... si, pues un diseño ya completo me lo pueden compartir por mi grupo de Whatsapp o en Instagram y así es como quedó la uña, chicas la verdad es un marmoleado muy bonito la verdad iba a ser un marmoleado difuminado con la técnica de hombre pero me gustó más de esta manera así es como quedó lo que es la uña ya del lateral quedó muy bonita, muy elegantiosa lo que es la uña y es un diseño muy fácil de hacer recuerden que yo les traigo diseños de salón para que ustedes puedan implementarlos en su mesa de trabajo o ustedes mismos se puedan agarrar una idea de estos diseños que yo les paso aquí a compartir en el canal y pues bueno, si te gustó dale una reacción dale un dedito arriba, compártelo, suscríbete, coméntalo y pues sin nada más que decir nos vemos en el próximo video Chaito Valdez